vídeo número 237 del curso de flat vamos a continuar habíamos quedado aquí en el vídeo anterior empezaremos la codificación de la función at item entonces el item será de tipo str el valor por defecto no el show sen control será de tipo drag o bol bien luego vienen dos propios otra propiedad mal es otra propiedad más perdón que swap control de tipo drag o bol y el valor por defecto será no porque aquí hay error a ver non shows en control bueno es porque no le hemos asignado un valor por defecto yo creo que ahí ya ya está bien bien entonces este código no nos sirve tendremos que decir aquí control list y asignamos a ver esta es una comprensión de lista que ocurre de la siguiente manera de cada uno de los controles de los ítems seleccionamos el segundo entonces por cada x control revisamos los subcontroles y en la posición nos quedamos con el que está en la segunda posición el ser ser el ítem punto control a cuál índice vamos entonces tú index control x punto index invocamos esa función estamos aquí su app control con el que queremos alternar si hay datos si hay datos en el su app control en el su app control en caso contrario dejamos saber aquí sería el control list perdón ahí dejamos non y en el front index es similar lo que pasa es que aquí a ver if chosen control este es el control que hemos elegido chosen control acá es su app control me confundido esto un poco a ver esta sería la primera instrucción hasta donde tenemos que ir desde donde el control y digamos inicial decimos control to add el control a agregar es un column que tiene los siguientes elementos un uno solo realmente es este container el bg color es es black 26 el border radius border radius border radius punto all igual a 30 el hate igual a 3 el alignment que sea igual a center center right creo que así se escribe cuando es solamente texto aunque a ver yo creo que es mejor así alignment center ray será así bueno intentémoslo de esta manera el week que sea de 200 y la opacidad que sea 0.0 bien después de esto decimos aquí y from index is not non y además tú is not non hacemos lo siguiente es el punto ahí ten punto control punto y ser entonces que a ver creo que me aquí si insert punto tu index en esa posición y cual control el que está en from index en esa posición y lo extraemos utilizando la función pop de esa lista porque aquí nos produce from a from index por eso es el error ya porque from es una palabra reservada de python el if si tu index y podríamos dejarlos si tu index is not non es decir que hay datos ahí decimos entonces el nuevo ítem será item sea el punto es el punto esto y el ítem como tal el que obtenemos aquí es una cadena de caracteres control tu act llamamos la el atributo control ap en y el el punto es 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 el punto entonces que vaya en ese índice y el control que queremos agregar en esa posición el el es así tenemos un nuevo ítem que es de la siguiente manera sell.store.item si el item está presente en caso contrario creamos un nuevo item así sell.store y pasamos el valor que tiene el campo de agregación ya está y después de esto ya utilizamos el store para agregar ese item en cual board nos falta aquí indicarles el punto board listid y ahí estaría el new item todo el objeto es el punto new item fiel y el valor después de agregar sería la cadena vacía actualizamos la vista del control y actualizamos la página eso sería todo no hay errores aparentemente no no o por aquí parece que sí falta script to index aquí hay un error column column por qué me produce error estamos creando un nuevo column aquí me da un error pero dice what's not close porque a ver ahí cierro este ahí cierro este paréntesis del container aquí ya vale entonces esa sería la función add item podemos hacer un commit función para agregar un ítem a un board click control enter control p y ya casi terminamos falta este remove item de punto remove item el item que queremos eliminar esta sería parte de la codificación control list list y hacemos esto y tenemos los controles y a partir de esa expresión de comprensión de lista definimos la variable control list eliminamos desde el punto items control el elemento de control list que está en esa posición que ocupa el ítem el ítem bien y del store también hacemos esta eliminación por medio de la función remove item y actualizamos la vista un commit eliminar eliminar un ítem de una lista y ya para terminar codificamos set indicator set indicator opacity 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 entonces tendríamos que decirle cuál es el ítem y el nivel de opacity de opacidad nuevamente creamos este control list queda así cel.items.controls y ubicamos el índice en donde se encuentra el elemento tomamos los controles de ese elemento y la opacidad será el valor que tenga el parámetro que se recibe y queda actualizar la vista eso es todo un último commit que diga establece el valor de opacidad para el ítem bien vale vale entonces dejamos hasta aquí y continuaremos en el siguiente vídeo adiós adiós